Bueno, aquí vamos, salimos en primera A ver Justo me cogió a mi Aca Si, dale, dale, ahí vamos bien, dale, dale Ya No frenarás, no frenarás, no frenarás No frenarás, no frenarás, no frenarás Ya, ya Abrete, abrete Alza a ver al punto Al punto, al punto, al punto, al punto Aceler un poquito Eso Dejo de acelerar Muy bien amigos, en esta ocasión quiero contarles como fue mi experiencia de aprender a manejar motocicleta Cuáles son los truquitos que deben saber Y algunos consejos que no les caerán nada mal Así que amigos, espero disfruten este video y bienvenidos Listo, listo Bueno, a ver cuántas matadas el día de hoy se puede presenciar Así que nada gente, estoy preparado para mi primer curso de manejo de moto Vamos a ver si me mato una fila Voy a grabar con esta camarita que está aquí Y esta es la moto que voy a manejar Es una Losin Listo La pista como ven es esta, pequeña Nos dijeron que mientras más pequeña es mejor el aprendizaje, no? Bueno, vamos a ver Vamos a hacer cambio de marcha, embrague Cambio la marcha, acepto el embrague Voy a detenerme, dejo de acelerar, embrague me detengo No quiero que utilicen el embrague para nada más Y nosotros, de las esquinas, de las curvas Aplastamos el embrague, la moto va a tomar mayor veada Y voy a estar a liberarse en el primer Y si yo freno mal en este piso Téngalo por seguro que ahora voy a liberar el pará Ya? Entonces, solo para hacer cambio de marcha Y para detenerme Nada más Acá en el pie izquierdo, tengo las marchas Vuelve para abajo primera Una para Viva Neuco Comenzamos para Viva Segunda Tercera, Cuarta, Quinta Siempre tiene que ser en orden Tanto forma ascendente como descendente Tanto uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ya? Estas motos Siempre tenemos que colocar neutro para poder prender Aló Bueno gente, ya estoy preparado casi Para la aprendizaje de utilizar el primer guante Tengo el casco listo ahí Te voy a dar la cámara Y acá son los compañeros Así que pilas amigos Bueno, las recomendaciones principales Antes de subirse a una motocicleta Para los principiantes Sería chequear el nivel de aceite Chequear que tenga gasolina Y por supuesto que tenga líquido de freno No prende A ver Al lado izquierdo apagado En la mitad poste en contacto Al lado derecho no harán nada No se para que pusieron esto No se para que pusieron esto Ahí en la mitad Si Ya, ahí Mira Verifica que está en neutro No, no Todo el botón A ver Todo para abajo, no es cierto? Si, ya le he puesto en neutro Ahí un poquito más atrás Bájale la marcha Usted le ha aplastrasado el embrague Ya, bájale la marcha Ya, bájale la marcha Bájale otra más Ya, ahí estamos en primera Súbelo un poquito Ahí está Ahí está Sí Y bueno amigos Aquí inicié mi curso de motos Miren como estoy un poco nervioso Como estoy un poco tenso Y bueno, eso es muy natural La primera vez que tú coges una motocicleta Un vehículo O cualquier medio de transporte Pero bueno, vamos a ver cómo Me desenvuelvo día tras día Como verán amigos La pista no es muy grande Tiene varios obstáculos El suelo es de tierra Y bueno, esto nos permite tener una mayor reacción Al momento adecuado De necesitar virar O de hacer cualquier maniobra En el momento requerido Ya estamos en segunda gente En el tercero Vamos a hacer una muerta Ahí estoy en segunda Entraguen los huevos Entraguen los huevos Entraguen los huevos Paramos por favor Entraguen los huevos 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 Bueno gente, aquí voy Aquí voy Tengo que estar en neutro Ahí Bajamos a primera Y aceleramos poquito Estamos en segunda En segunda marchita gente Segunda Damos una vueltita Aquí dejamos de acelerar un poco Porque es curva, ¿verdad? Para no frenar y no irnos de rapada Pues dejamos de acelerar en curva Nos dijeron Y ahí vamos Y acelero aquí en subida ¿Cómo paro? Dejo de acelerar Embrago, freno y embrago Bajo a primera Ahí lo tengo en primera Estoy en primera, ¿no? Bueno, aquí voy a acelerar un poquito Y voy soltando el El embrago Tres segundos Y suelto Segunda Y continúo Está bien Hasta ahí Le entiendo Gente Les cuento Ayer saqué la moto mía Y Me arriesgué a sacarla Porque Me sentía seguro Pero esta moto A diferencia de la mía Tenía que acostumbrarme La mía es una pulsa En cambio Estas son unas Este es una GN Una losín Entonces Es más bajita Y tenía que acostumbrarme Un poco a las marchas Y nada Entonces Me vino un semáforo Y por no aplastar Los dos frenos El de pedal Y el de mano Le aplazo el de mano Y se me clava la moto Pero no me caí duro Si no fue caído En cámara lenta Más bien Entonces fue algo chistoso Hasta ahora He practicado Dos marchas Primera Y segunda Todavía no he practicado Tercera Porque todavía no nos dan La orden de que Lo hagamos ¿Verdad? Ahora lo que toca hacer Es también como un zig zag Hoy día Y es lo que hoy día Voy a hacer Voy a hacer el zig zag Voy a atreverme a hacérmelo A ver Voy a empezar así Me voy así Y ahí me voy así Ya Y el tercero Ya no lo cogí Pero más o menos Es la idea De hacer zig zag Para ir cogiendo Un poco el equilibrio Lo que les dije Es que por favor Salga Y en el segundo Máximo Al ser cono Cambiamos la segunda Damos la vuelta Y ya comenzamos a hacer El segundo El zig zag En la primera vuelta En primera Ha sido un poco difícil Claro En segunda Que la moto es más llana Más ligera Para que pueda hacer Ya Pero de igual Verán Por favor Otra vez le repito Si se nos apaga La motocicleta Tengan La bondad De hacerse a un lado No se queden en la mitad Se queden en la mitad Ahí Bueno amigos Voy a hacer la curva Voy a hacer la curva Tengo que Hay una compañera Ya se cayó Tengo que hacer La curva El zig zag Entonces Esto estoy practicando Ahorita Hacer zig zag Aquí mi compañera Se accidentó Ya se cayó Por ahí Bueno Entonces Esos son los riesguitos Vamos a ver Cómo nos sale El zig zag En esta ocasión A ver gente Pilas A ver Vamos a ver Si nos sale Peppa A ver Este bien Por acá Este bien Bien Es un zig zag Perfecto amigos Este aquí es un zig zag Yo le doy un 10 Ustedes Que le dan Verán El ingreso Es por la parte de aquí Bueno Primero Hacemos los conos Y antes de terminar De hacer el último cono Yo tengo que por favor Alzar A ver acá Si veo Que un compañero Está practicando este ejercicio Los demás Tenemos que ir Por la parte de atrás No quiero ver Que se meta por aquí Que se crucen por acá Ni por acá Nada Tiene que ir por favor Por la parte de atrás Para que el compañero Que está practicando Aquí adentro Haga el ejercicio De forma tranquila Y segura El ingreso Es por la parte de aquí Cojo mi lado izquierdo Y voy a formar Un 8 Entre estos dos conos Vengo por la parte de aquí Hago esto Subo por la parte de acá Y de ahí salgo Para la parte de allá Todo se hace en segunda Al momento que entre Dejo de acelerar Y bajo esto Sin acelerar Sin frenar En la parte más plana Es donde yo tengo Que por favor Volver a acelerar Acelero Y mantengo todo Es un mismo ritmo De aceleración Acelero 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 Y ya después De acelerar Para bajar Cada alumno Hace por favor Una vuelta Y sale ¿Está claro? Sí ¿Hago yo? Sí Si me caigo No se ríe Es parte del aprendizaje Bueno Las instrucciones Son claras Chicos Tocan hacer un 8 Fijar el punto de mirada Para que la moto Vaya hasta donde Tiene que ir Y no apegarse Tanto a los conos ¿No? Está como que Claro Ahorita el instructor Va a dar una prueba Un ejemplo El cual tenemos Que replicarlo ¿Esto era el lujo También la que? No Está dormido ahí No le interrumpe A él nada Del ruido de las motos Nada bien Y vamos De ahí Dejo de acelerar Y bajo Sin acelerar Sin tener nada Al volver al punto Acelero en la parte De más grande Y mantengo El mismo ritmo De aceleración Al volver al punto La moto va bien Otra vez Otra vez Al volver al punto Al volver al punto Ahora Si yo me estoy demasiado Aquí a querer tirar ¿Cómo voy a poder Miren por donde ven Yo quiero que Quiero tirar Miren ¿Cómo pongo ahí? Imposible curvar Con esto Pegado a la cintura Claro Buenos días amigos Que hoy sea un día Maravilloso para todos Bueno yo en esta mañana Me estoy dirigiendo A mi tercer día De la escuelita Nuevamente volví a la escuelita Pero esta vez No se trata De la escuelita De educación básica Sino de De motos Obviamente chicos No No puedo grabar Desde el teléfono Mientras estoy Conduciendo la moto Porque imagínense Ustedes Que alumno Irresponsable Sería Ya desde los inicios De la escuela Andando con el teléfono Un mal ejemplo Y un mal hábito ¿Verdad? Así que lo estoy grabando Con esta camarita Que me ensamblo aquí Y bueno En mi canal Voy a subir Cómo fue mi progreso Cuántas matadas Me di Por ahí algo Algo voy a subir Aquí en Instagram De lo que estoy haciendo El curso Ya está la escuelita Ahí Eso verde Ahí están autos también Porque es escuela De autos también Y de motos Yo ya carro Sé manejar Incluso ya tengo Licencia de carro Pero lo que no sé Manejar es moto Así que Este es mi Tercer día Miércoles El día viernes Ya estoy acabando Así que nada amigos A ver cómo me va hoy día Bueno ahí está instalada Ya la camarita Acá vamos a estar poniendo El kit de rodilleras Y coderas Y ya tengo el chalequito Como vean Están llegando Los alumnos también Ah y lo que me explicaron Que mientras más pequeña Sea la pista Es mejor el aprendizaje Porque aprendes a curvar Y todo eso Así que nada gente Hoy día vamos a ver Cómo me va Vamos a ver Si no me caigo Hoy día No saben cuántas Matadas han pegado Bueno En mi canal Voy a subir un video Especial de todo esto De cómo aprendí A manejar Motocicleta Bueno esta es la que Estoy conduciendo ahora Es la número 2 Ayer igual estuve en esta Igual tengo que estar En la misma que Que cogí Y esta es la pista Gente Para que conozcan ¿No? Como les digo Mientras más pequeño Mejor Ah y por qué Uno tiene que traer Sus cascos propios Les explico Era porque El tema del COVID No puede estar usando Uno Un casco que estén usando Varias personas Así que por motivo De seguridad Tiene que traer Uno su propio casco Así que nada Ahora si me voy A las clases Gente Ya nos vemos Ya está todo listo amigos Equipado Con guantes Coderas Rodilleras Y chaleco Bueno De aquí voy a Dejar esta cámara Para poder Grabar todas Las habilidades Que voy adquiriendo Y como me vean El examen también Así que esto va a quedar ahí Esta nena va a quedar ahí Porque Cada que pase algo Voy a hacerle una vista ahí Así que desde ahí Van a ver todo lo que hago Así que pilas amigos Qué pasa Esa caída Más chistosa Sí No sé Por qué Yo no sé Fue drama Esa más Que caída Ya profe Gracias Bueno Ahí vamos Chicos Ahí estamos En segunda Una caída chistosa Como dice Profe Ahí vamos Vamos Estamos en segunda Bueno Me toca darlo todo Hoy día Porque Hoy Me estoy llevando Los conos Pues güey Cuando un compañero Este adentro Participando En el circuito Toca pasar de largo Y seguir al siguiente ¿No? Bueno Mi compañero Está ahí todavía Bueno Ahí voy a entrar yo Aquí es que tengo que Dar la vueltita Así amigos Verán Aquí tengo que darme Vamos aquí Vamos por acá Tocar todo este circuito De aquí Eso Por aquí Ya está saliendo Ya está saliendo Gente Así tiene que ser Me salí Me salí Toca darme toda la vueltita Pero casi Casi lo tengo Voy a ver si puedo ingresar Al 8 Aquí estoy en el zig zag El truco que nos cuenta El profe Es que Toca mirar el punto Donde quiere que la moto vaya O sea Tienes que estar siempre mirando Ahí se me apagó Ya ven Tengo que mirar Esos puntos Que están allá Gente Pero Mi moto se apagó Tengo que ir al punto A un punto Aparte Para que pueda prender otra vez Vamos a entrar Pero ahí la compañera Está allá En el circuito Del trébol Este es el trébol El más difícil Es el trébol Gente Pero no Ya Ya está casi dominado Está nominato Está tuto nominato Bueno Vamos a ver Cómo seguimos Al final y al cabo Gente Vamos a meternos Acá al trébol Voy a meterme el trébol Me meto el trébol Miren El trébol es así Tocar esta vuelta Esperan Voy a hacerme Toca Aquí dejar de acelerar Bajar Hacer esta vueltita Por acá Probe está distraído Por allá Y bueno Aquí si uno se resbala Si viste ahí se resbala Y bueno Pero Este es el trébol Todo el circuito Que estoy dándome Está bien Porque este es el trébol Veo Y me lo di Lo saqué al trébol Vamos a colocar Entonces Este es el trébol Gente Ya me di todo el trébol Estoy dominándolo ya Para aquí papá Vamos a los estos Bien Dominamos Dominamos Ok Vamos para acá abajo Vamos al 8 Ahora sí Estamos en examen Miramos acá el punto Miramos Miramos Ok No va a salir El 8 Bien Salimos del 8 Vamos acá Aquí es el Y vamos ahí Ok A mí se pone un poquito difícil Se toca Mirad pero ya Lo tenemos Lo tenemos Y aquí Aceleramos Lo pasé perfectamente Como vieron Listo amigo Lo hice bien Bien el examen Para que vean Si vieron las clasecitas De algo Vamos a ver compañero Alza la pata bro Menos 8 Muy bien amigos Estos consejos Que les voy a dar En este momento Bueno Son muy útiles Porque a veces Hay personas que Compramos Ya la moto Pero no sabemos Darles los Los primeros inicios De como Digamos Antes de prender La verdad Entonces verán Antes de que Les enseñen En las mañanas Aquí hay un regulador De donde pueden Ustedes chequear El aceite O si no En este caso Ya tengan Esta tapita Y ustedes Tienen que chequear También que tenga El combustible Suficiente Para salir a rodar ¿Verdad? Bueno En esta parte De aquí Te indica El nivel mínimo Y el nivel máximo De aceite Bueno Eso como primer punto Segundo punto Sería chequear El líquido De frenos Que está En esta parte De aquí A ver si se ve Creo que eso Ahí tienen apenitas Bueno Ahí dice mínimo Que está Como en la mitad Luego de esto Pues Le pongo contacto Y chequeo Que el combustible Este suficiente Voy a bajarle La luz Para que ustedes vean Miren Ahí está El tanque lleno Y bueno Todos los indicadores Me indica Que está todo bien ¿No? Y eso Porque está En contacto Y como consejo Cuando van a Prender la moto Tienen que Activarle Este corta corriente Como le conocen Porque como La van a apagar Muchos la apagan Siempre de la llave Y esa es una manera Incorrecta de hacerlo O sea La moto Tienen que Digamos Prenderla así Ya Pero por el momento Cuando ya vamos A dejar la moto Lo que hacemos La mayoría Es apagarla Con las llaves O sea Cogemos y hacemos Esto Y esta es una manera Incorrecta de hacer Porque todos los circuitos Pues no se apagan De la manera Correcta Entonces la manera Correctísima De apagar Una moto Es desde acá Directamente Ustedes ya Ya Quieren apagarla Y le cortan La corriente De una Esto hace que Todos los circuitos Vayan Desconexándose De manera Uniforme O sea Y no queda Ningún circuito Por si así Decirlo Le esté Robando corriente Y al momento El otro día Que quiera Prender su moto Pues se le deja Activar Puede ser Que les esté Robando algún circuito Y la moto No les quiera Prender Bueno amigos Ha llegado el momento De hacer la práctica Algo que se me olvidó Decirles Que es muy importante Es que La motocicleta Al ser un vehículo Que Por lo general No somos tan visibles En las carreteras Como que somos Como vehículos Más pequeños Tenemos Ese punto ciego De que los carros Grandes No nos puedan ver Entonces Por lo general Es recomendable Que siempre que circulemos Tengamos prendidas Las luces Bueno Esta moto Por lo general Tiene ya El sistema automático Las luces Se prenden Al momento que le encienden O sea no hay Un botón Que me permita apagar Las luces Más que solo Altas Y bajas En otras motos No tiene esta Esta opción Sino que ya tienes Que apagar Y prenderla Y Tienes que Mantener las luces Prendidas Siempre El 100% De día Tanto sea como El día Y de noche Y lo recomendable Es usar en el día Las luces altas ¿Por qué las bajas? No porque a veces Como que no Al hacer de día Pues no tenemos Ese mayor destello O mayor Visibilidad Pero si ponemos Las luces altas Tenemos un punto Más a favor Y lo que siempre Es recomendable Es usar un buen Casco homologado Y tener chaquetas reflectivas Porque eso es muy importante También en el día Como en la noche Para ser visibles Para los conductores Así que amigos Y así vamos a Sacarla Muy bien Muy bien amigos Aquí estoy ya Listo Para rodar la motito Voy a hacer las prácticas Que me enseñaron Y bueno Esta es una moto Diferente a la cual La aprendí Y nada Así que Vamos a ver Como me va hoy A propósito También quiero Ponerle un nombre A la motito Así que Como es nueva Quiero Que ustedes me ayuden A buscarle un nombre Para las aventuras Del blog de Jota Así que bueno Vamos Aquí vamos Voy recto Segunda Ya estamos en Segunda Tercera Estoy criticando Las marchas Porque No Todavía no es que Me la hacían mucho Pero Aquí vamos Gente Este lugar Es propicio Para Para hacer las prácticas No Miren No hay mucho carro Casi Y pues Aquí vamos Tengo que fijarme Muy bien Aquí tengo que ir Con freno De pedal Un poquito Este es doble vía Voy a bajar Por la José Gusquiza Que es esta Bueno Bueno Vamos por aquí Segunda Tengo que fijarme Siempre en los retrovisores Porque a veces Pueden venir locos Así a toda madre No quiero No quiero que pase eso Así Bueno, ya estamos practicando. Bueno, como es importante, amigos, que a veces tenemos unos guantes para protección, ¿no? Estos guantes son muy buenos porque son de un material muy duro, la verdad no me acuerdo. Estos guantes son muy buenos. Vamos a irnos más acá arriba. Segunda. Segunda, sexta. Bien, amigos, entonces he salido a practicar la motito. La tenía, como les digo, guardada hasta que aprenda el curso de conducción. Algo que quiero mencionarles, algo que quiero comentarles es que, a pesar de que mi licencia está en trámites, amigos, yo tengo licencia tipo B y con mi licencia tipo B sí puedo conducir esta motocicleta porque está dentro de la categoría no profesionales. Entonces, al ser la tipo B, es una, como decir, una licencia superior a la tipo A. Entonces, si yo tuviera la licencia de moto, que es tipo A, igual está dentro de la categoría de las no profesionales, no puedo conducir un carro porque ese es como un valor menos. Entonces, al revés no se puede. Pero sí puedo conducir una moto con una licencia tipo B. Pero, eso sí, si tú tienes algún accidente o te ves involucrado en algún accidente, eso sí te metes en problema porque te van a pedir la licencia y obviamente no estás capacitado para manejar una motocicleta porque no está en tu licencia. Así sepan manejar moto, pues que no posees la licencia tipo A y te vas a meter en problema. Así que, lo recomendable es, amigos, que sí saquemos nuestra licencia tipo A. Bueno, espero que este video les haya gustado, amigos. Ya saben, estoy buscando un nombre para mi moto y ustedes me van a ayudar a encontrarle uno. Ella va a estar envuelta en las aventuras que vamos a hacer en exploraciones y todo eso. Así que, nada, a ser responsable de dos. Sí, porque al conducir un vehículo liviano de dos ruedas, que tenemos que tener equilibrio propio, no como los carros que tienen estabilidad propia, perdón. Y tenemos que tener la habilidad de, bueno, de tener buen equilibrio y todo eso. Y tienen que ser responsables porque estamos expuestos en una motocicleta, pues nuestro cuerpo va a sufrir mucho. Usar un casco homologado, usar guantes, usar rodilleras. Y a conducir con mucho cuidado, amigos, no excediendo los límites de velocidad. Eso, amigos, el consejo que les puedo dar. Y bueno, un nombre para la bebé. ¿Cuál sería? Si me preguntan, esta es una Pulsar NS160. ¿No? No.